Hola amigos de Mundo Ruedas y de Willax TV, bienvenidos a la tienda de Grey Wall de San Isidro y en esta ocasión les vamos a presentar el M4 en la versión Luxury. Y pasamos a presentarles el modelo M4 Luxury. La parte frontal del vehículo, como pueden observar, presenta los faros ya diamantados para esta versión 2015, con una pérdida bien agresiva, con los formatos de los cromos, tanto en el logotipo como en el alerón delantero, al igual combinando el panel plástico con la parte de abajo, haciendo una buena simetría en la presentación del vehículo. Y dos leonineros en la parte inferior, al igual que el boy kit que acompaña la parte baja del vehículo. Los limpia parabrisas que vienen ya deshuesados en esta versión para el 2015, son de goma por completo. Hacia este costado ya vamos a poder ver los direccionales del vehículo que están incrustados en el espejo. Dicho sea de paso, los espejos del vehículo son electrónicos, se pueden mover en posiciones. Y desde la parte delantera hasta la parte posterior, acompañando por los frontales del vehículo, encontramos el boy kit, que es una aplicación de fibra de vidrio. En la parte inferior de las puertas vamos a encontrar los estribos, que son pequeños, que son de fábrica. Esta versión del M4 se presenta como un segmento crossover. Está justo en el intermedio entre lo que sería un hatchback y una camioneta SAF. El M4 presenta un motor de 1500 centímetros cúbicos, con tecnología BBT, con el múltiple de admisión metálico y el múltiple de escape de baquelita, susceptible a todo tipo de cambio de combustible. Es decir, se puede convertir a GLP con tranquilidad. Lo que presenta acá es 16 válvulas, doble árbol de levas. La tracción siempre es delantera en el M4, los vehículos solo son en 4x2. Contamos con las cañerías, como podemos observar, de aire acondicionado. Cañerías de ABS y de EBD. El carro cuenta con ABS en las cuatro ruedas y EBD en las cuatro ruedas, comandados desde la parte central, desde el motor. Los faros de la versión, que son faros diamantados, acompañados con los neblineros. Tienen tres luces, que son las luces de manejo, de estacionamiento y los direccionales, que están incluidos dentro del faro entero. Acompaña el direccional del espejo, al momento se encienden los dos. La parte posterior del vehículo equipa, en la parte superior, como pueden observar, un alerón con la tercera luz de freno y los desempañadores de lunas en el vidrio. Al igual, tiene un limpia parabrisas en la parte posterior, que se comanda desde el volante, desde el timón. La apertura de la puerta es en digital, que es una nueva aplicación en el vehículo. Ya no hay jaladores, simplemente botones, es electrónica y se controla también desde la parte delantera o desde la llave. Como pueden observar, el espacio de maletero es bastante cómodo para el segmento, que es un crossover. Los brazos con los que se resiste la puerta, que son amortiguadores, son firmes, son buenos. Las luces de stop de la parte posterior del vehículo, que están igual diamantadas con sus luces LED. Y también tiene los direccionales como aplicativo en la parte baja. Los emblemas de la marca y los cromos que hacen señalar que la versión es una versión luxury. El fender posterior equipa los sensores de retroceso, que sirven para el aparcamiento del vehículo. En la parte baja vamos a encontrar los neblineros posteriores y el body kit que acompaña a todo el vehículo. Y ahora observamos el lado lateral del M4, en donde vamos a poder ver con un poco más de claridad los escribos, que son parte del body kit que estamos mencionando a lo largo de todo el vehículo. Tenemos la presentación de los espejos con los direccionales al costado. Tenemos las aperturas de las puertas o los jaladores que son de cromo, al igual que el cromo de la base inferior de las ventanas, que hacen ver que la versión es una versión de lujo, una versión luxury. Acompañado con los aros de 16 pulgadas, mostrándonos los calipers en la parte baja de color rojo, disco en las cuatro ruedas, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS en las cuatro ruedas, EBD y BA en la parte posterior. Es una versión súper equipada, súper segura, súper cómoda y súper espaciosa. Y en esta parte, viendo ya el salón del vehículo, el interior del vehículo en sí, ustedes van a poder ver que es una versión de lujo, donde vamos a poder observar que los asientos del vehículo son de tacto piel en las dos filas. Los dos asientos delanteros son asientos de butaca, te van a hacer sentir muy cómodo, sobre todo a la persona que va a llevar la conducción del vehículo, el conductor se va a sentir muy cómodo. El asiento sube, baja, entra y sale, dándole un confort al que conduce. De igual manera el timón. El timón tiene la función de subir y bajar para acomodarse mucho mejor al conductor. El forro del timón es de cuero, lo que le va a dar mayor vida y mayor duración al mismo timón, por el uso diario. Luego vamos a tener los controles de audio a nuestra mano izquierda, que van a seleccionar el audio del vehículo. Entrando al tema de audio, van a poder ver que tenemos una pantalla táctil de 7 pulgadas, completamente deslizable incluso. Bueno amigos de Mundo Ruedas TV, los invitamos a la tienda de Greywell, que está en República de Panamá con Alamburú, donde pueden ver todos los modelos, así mismo pueden pedir su test drive. Los invitamos. Gracias. Gracias.